En el marco de nuestro plan Choque, 100 días, el que la hace la paga, hemos desplegado diferentes estrategias, no solo en los sectores urbanos, sino en la parte rural. Nos hemos apoyado con nuestros carabineros. El departamento del Tolima es un departamento que el 75% es un departamento rural, donde hemos querido volver al patrullaje a caballo. Y basado en esa primicia, hemos querido desarrollar nuestra ruta carabinera en el norte del departamento. Son alrededor de unos 25 binomios que durarán aproximadamente unos 14 días recorriendo diferentes municipios, centros poblados y veredas en el norte del departamento. Esta ruta carabinera, su objetivo principal es un acercamiento con la comunidad rural, donde estamos visitando todas las fincas, haciendas, centros poblados, caceríos, donde los carabineros están llegando a compartir las diferentes experiencias que se tienen en el ámbito rural. Esto nos permite a nosotros recorrer prácticamente más de 250 kilómetros de zona rural, zonas que hace años fueron afectadas por diferentes factores del terrorismo, que hoy en día en el departamento del Tolima no existe este tipo de estructuras y nos permite a nosotros, a través de nuestros carabineros, ir a visitar las diferentes haciendas, fincas y compartir con toda la población rural. Estamos haciendo un ejercicio de visitarlos, hacer actividades de reconstrucción del tejido social, aparte de eso llevar el conocimiento en veterinaria, herraje y diferentes actividades donde nuestros carabineros pueden asesorar a toda la comunidad. Este es un ejercicio que se hace sin ningún afán, estamos patrullando todo lo que son vías terciarias, caminos de herradura y haciendo presencia institucional a caballo en más de 250 kilómetros por espacio de 10 días en nuestro departamento.